Y ya estamos haciendo esta construcción que es monumental, que es épica, un completo desafío porque todavía ni siquiera terminamos. Ahí viene, ahí viene. ¡Llegó! ¡Amigos! ¡Funcionó! ¡Buenas! ¿Hay alguien en casa? ¡Hay alguien en casa! ¡Pero si esta es mi casa! Esta es mi casa, amigos. Bienvenidos, amigos, a una nueva aventura aquí en el Minecraft. El día de hoy, amigos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan del día de hoy? Creo que jamás en la vida se me había ocurrido hacer algo así aquí en el Minecraft, pero creo que esto va a ser de muchísima ayuda, de muchísima utilidad. Y les apuesto que esto les va a servir a todos, porque el día de hoy, amigos, vamos a coger, nos vamos a ir directamente hacia allá, hacia donde estoy indicando con la flechita. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos allá? Amigos, el día de hoy vamos a hacer... Bueno, el día de hoy no, porque ya está anocheciendo. Primero hay que entrar a la casa, hay que dormir, vamos a dormir y continuamos, amigos. Nuevo día. Vamos a hacer el día de hoy, amigos, una granja de hierro. Una granja de hierro que vi en YouTube, en la cual te decía que es una granja de hierro indispensable para tu mundo survival. Pero lo más ilógico y lo más estúpido de este tipo de videos que tú te encuentras en YouTube con respecto a estas granjas automáticas es que muchísimos, si no es por decir la mayoría, las construyen en modo creativo. Entonces, ¿cuál es el sentido de construir en modo creativo? Y poner en el título, porque aquí está el video, amigos, 3 granjas indispensables para empezar tu survival. Definitivamente esto me molesta. Así que el día de hoy, amigos, yo sí les voy a hacer una granja de hierro, o al menos eso vamos a intentar en modo survival, sin trampas, de la forma más legal posible, sin creativo. Así que, amigos, me voy a ir para allá. ¿Por qué? Porque el día de ayer estuve recorriendo todo este sector. Estuve dando bastantes vueltas a tal punto, amigos, que ya sé que para allá, que para allá, hacia ese lado de allá, tenemos la aldea, donde están estos aldeanos hijos de parra. Así que vámonos para allá, amigos. Vamos a coger nuestro botecito y nos vamos para allá. Nos subimos en el bote y nos fuimos. No sé si ustedes se pueden dar cuenta, amigos, pero aquí ya tenemos un muelle. Yo ya he construido aquí un pequeño muelle. Entonces yo ya sé por dónde tengo que ir. Es más, amigos, incluso puse estas antorchas para poder guiarme, para no perderme. Y simplemente tengo que seguir cada una de estas antorchas que vemos aquí en el suelo. Y en cuestión de unos cuantos minutos vamos a estar en esa aldea. Seguimos derecho y ya desde aquí ya podemos ver, amigos. Ya vemos por allá las casitas de estas aldeas. Ya simplemente nos queda subir esa colina, esa montaña. Vamos a requerir muchas camas, así que vamos a llevarnos. Ya que estamos por aquí, voy a hacer unas, unas, unas tijeras. Hacemos estas tijeras, amigos, porque vamos a necesitar muchísima lana. Vamos a necesitar hacer muchas camas del día de hoy. Me he olvidado la lana en mi casa. Groso error. Tenemos una oveja más por acá. Necesitamos cinco camas. Vamos por esas ovejas y nos vamos a la aldea. Ay, casi me caigo. Casi me caigo por andar desesperado. Oveja por aquí, oveja por acá. Más ovejas por acá. Acá tenemos creo que ya la suficiente cantidad de lana para poder hacer la suficiente cantidad de camas. ¿Qué vamos a necesitar el día de hoy para poder hacer esta granja de hierro? Y con esta granja de hierro, amigos, olvídense de tener que estar minando nuevamente. Porque ya no van a necesitar hacer eso nunca más en la vida. Tú te debes de estar preguntando que por qué hemos venido hasta el día. ¿Cuál es la necesidad de venir hasta el día? La respuesta es muy sencilla de responder. El día de hoy vamos a necesitar a estos malditos desgraciados que trabajen para nosotros. No, no solo hoy día, sino de aquí en adelante. Ustedes saben que conseguir estos aldeanos no es sencillo. Muchos de estos youtubers que te hacen granjas automáticas, ya sea de hierro o de lo que sea, pues usan aldeanos, pero también usan el modo creativo. Y no es fácil, amigos, no es sencillo conseguir aldeanos, no es sencillo. No es que tú vas a salir de tu casa, de tu cueva, y al ratito te vas a encontrar con aldeanos. Eso no sucede. Y es por esa sencilla y simple razón que hemos venido a esta aldea, para poder aquí construir esta granja, aprovechando que aquí están los aldeanos. Primero, para empezar, vamos a buscar un espacio. Yo creo que por aquí está bien. Vamos a construir aquí, aquí mismo. Vamos a construir nuestra granja de hierro, amigos. Y lo que vamos a hacer en este instante es a ubicar una mesa. Voy a hacer un cofre por aquí. Ubicamos aquí un cofre. Y en este cofre, amigos, y aquí, amigos, en este baúl vamos a poner todos los materiales que vamos a necesitar. El día de hoy para construir esta granja de hierro que va a quedar espectacular. Vamos a hacer primero las camas. Necesitamos cinco camas, amigos. Vamos a hacer cinco camas. Tenemos una por aquí, dos, tres, cuatro y cinco. Ubicamos las camas de aquí adentro. Y ahora vamos también a necesitar, amigos, 64 bloques de piedra. Tengo 61, me faltan tres. Voy a ver estos bloques que me faltan. No hay por aquí, no hay por acá, no hay por acá. Tampoco por acá. En la prisión donde le he encerrado al golem. Aquí voy a sacar. Tengo los 64. Lo más difícil de esto, amigos, va a ser la construcción. Así que para ello les sugiero, les sugiero que utilicen tierra para poder construir. Para los que vayan a construir esto en modo survival, van a tener que hacer lo mismo que yo. Les aconsejo que agarren muchísima tierra. Que cojan muchísima tierra porque esta tierra, esta tierra les va a servir como andami. Voy a retirar toda esta tierra que está por este sector, la cual sí me va a servir muchísimo. Me sirve. Lo que no me sirve es que este alieno, hijo de perra, está aquí estorbándome. Suficiente tierra. No necesito más. ¿Tenemos 5 alienos por acá? No lo sé. Yo creo que sí. Necesitamos además 32 cristales, amigos. ¿Saben qué, amigos? Voy a tener que en este instante irme para la casa. Porque allá tengo muchísima, pero muchísima arena que he recolectado el día de hoy. El problema es que necesitamos muchísimos cristales. Y en este instante no tengo. ¿Tengo un poquito de arena? No creo que con esto me dé. Quizás sí, quizás no. Veamos. Ponemos a cocinar nuestra arena que tenemos por acá. Esperemos que esto nos alcance. Y nos alcanza para 32 cristales. Entonces no tendremos la obligación de irnos para la casa y volver. Necesito más piedra. ¿Es en serio? No, amigos. ¿Saben qué? Yo voy a ir a casa. Voy a ir a casa. Súper rápido. Voy y vuelvo súper rápido. Porque me faltan materiales. Ok, amigos. Vamos a empezar con la construcción de esta estructura de la granja de hierro. Con la cual vamos a empezar construyendo una torre. Y la vamos a poder hacer con bloques de piedra. Donde ustedes quieran. Empecemos por aquí, amigos. Tenemos que subir 10 bloques. En total 10 bloques hacia arriba. Como vamos a estar en modo survival, amigos. No se olviden de utilizar siempre tierra para subir o para bajar. De esta manera nos vamos a ayudar muchísimo. Va a ser mucho más sencillo construir esto. Vamos contando 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Por si acaso, hasta ahí lleguemos. Lo complicado y difícil de esto va a ser subir hasta acá. Ahorita vamos a tener que hacer una base, amigos. No sé qué hace ahorita ese creeper por allá. Pero bueno, no importa. Vamos a hacer una base de 5 por 5. 2 por acá. 2 más por acá. Y cerramos esto en un cuadrado. Quitamos este bloque de acá. Entonces, amigos. Ahorita ya tenemos una base de 5 por 5. Y el siguiente paso, amigos, sería poner las camas. Vamos a poner las camas aquí arriba. ¿Cuál es el problema en este instante? Es que no sé cómo vamos a bajar. ¿Dónde está la tierra? Aquí está. Vamos a bajar por aquí, amigos. Ahorita estamos súper alto. Estamos súper alto. Si nos quedemos aquí, nos matamos. Primero vamos a tener que pensar en una manera en cómo llegar hasta allá arriba. Cómo llegar, cómo poder subir y bajar con seguridad sin arriesgar nuestra vida. Así que para ello yo creo que temporalmente podemos hacer una piscina de agua. Una pequeña piscina de agua para poder lanzarnos. Así vamos a evitarnos una muerte segura. En caso de que no tengamos cómo descender, simplemente saltamos de allí para acá. Necesito subir para allá arriba. Y no tengo idea de cómo lo voy a hacer porque no estoy usando el modo creativo. Bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. Voy a hacer unas escaleras, amigos, para poder subir allá. Así, así, así. Yo creo que con esto tenemos suficiente como para poder subir hasta allá arriba. Vamos a poner por acá. Vamos subiendo. Ya casi llegamos. Escalera por aquí. Escalera por acá. Hemos solucionado este problema. Por aquí ya podemos bajar y subir. Así que no hay problema. Ahora vamos por las camas con mucho cuidado. Vamos bajando. Aunque recuerden, amigos, que hemos puesto esto. Ya tenemos las camas. Vamos a subir nuevamente. Ubicamos las camas por acá. Para que vean que son cinco. Tenemos que subir con cinco camas. Vamos con las cinco camas para arriba. Y les voy a indicar cómo vamos a poner. Vamos a poner, amigos, una cama en este sentido. Sentido para allá. La otra cama para allá. Y otra para allá. Esto se veía mejor si las camas estuvieran pintadas. Para que ustedes puedan ver mejor el sentido hacia dónde tienen que estar ubicadas las camas. Vamos a pintarlas. Déjenme bajar nuevamente. Sé que este video va a quedar bastante largo. Pero es que, amigos, nosotros estamos construyendo esta granja de hierro en el modo survival. No en el modo creativo. Vamos a hacer camas de distintos colores. Vamos a pintar las camas. Una cama por aquí. Otra cama por acá. Una cama roja por acá. Tenemos otra cama amarilla por acá abajo. Y listo. Vamos subiendo nuevamente, amigos. Y ahora sí vamos a ubicar las camas en la posición correcta. La primera cama vamos a tener que ubicarla hacia ese sentido de allá, amigos. Hacia allá. La siguiente la vamos a ubicar para allá. Y esta hacia acá. Así, amigos. Tal cual, ¿ok? Espero que esto quede claro. Que se vea bien. Déjenme ver las demás. Una para allá. Otra para acá. Otra para allá. Y ahora, amigos, las otras dos camas vamos a ubicarlas de la siguiente manera. Las ubicamos así. Una para acá. Y otra para acá. Y esto está quedando muy bonito. ¿Saben qué? Vamos a cambiar esta cama. Vamos a poner la cama negra para que quede más bonito. Y así es como tienen que ubicar las camas, amigos. Vamos a hacer lo siguiente, amigos. Voy a bajar. ¡Ay! Casi me mato. Vamos a coger todos los cristales que tenemos. Vamos de vuelta para arriba. Y vamos ahorita. Ya que estamos acá arriba. Vamos a poner bloques. Bloque por aquí. Bloque por acá. Bloque por acá. Vamos a rodear todito esto, todo el perímetro con bloques. Cosa que nos quedaría algo así. Lo siguiente que vamos a tener que hacer. ¡Ay! Casi me caigo. Es poner bloques de cristal. Vamos a poner estos cristales por acá. Por acá. Por acá. Vamos a cerrar esto. Y vamos a subir un nivel más de bloques de cristal. Subimos por acá. Esto nos quedaría así por el momento. Ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Tenemos que ver la manera de cómo subir dos aldeanos para acá. Esto no va a ser sencillo. No va a ser nada sencillo porque estamos en el modo survival. Quiero bajar por acá. Cuidado. A ver amigos. Lo único que se me ocurre en este momento para poder subir los aldeanos allá arriba. Y he tenido que romper esos dos cristales porque he subido y me he quedado allá atrapado. La única solución que se me ocurre para poder subir los aldeanos. No sé si los aldeanos suban por aquí. Pero se me ocurre que para poder hacer que suban para acá. Lo único que se me ocurre amigos. Déjenme cambiar esto. Pongamos estos cristales por acá. La más inteligente idea que se me ocurre en este momento amigos. Es hacer unas escaleras para que estos desgraciados suban por aquí. No sé cuántas escaleras necesite. Yo creo que muchísimas. Va a tocar dormir por acá arriba. Oh y no. Esto va a estar complicadísimo. Voy para abajo. Voy a intentar construir unas escaleras. Quizás por este lado de acá. Tienen que venir los aldeanos y subir. Lo mejor sería que los aldeanos puedan subir directamente para allá. Sin tener que desviarse tanto. Así que esto va a estar un poco complicado. Vamos a tener que calcular al ojímetro. Vamos subiendo por aquí. Si logramos hacer que dos aldeanos suban allá amigos. Estamos hechos. Eso es lo más complicado creo yo. Luego tendremos que ver si esto realmente funciona. Yo creo que estamos súper bien. Excelente. ¿Cómo hacemos que los aldeanos vengan para acá? Ya sé. Les voy a quitar las camas. Creo que de esta manera no voy a tener que encerrarles. De esta manera yo creo que los aldeanos van a tener que verse obligados a subir. Si quieren dormir van a tener que subir allá. ¿Será que funciona? ¿Será que mi plan funciona? A ver. Permiso. Dame esta cama. Estamos liberando el golem. Ya no necesito tenerlo encerrado. Está libre. Vamos poniendo escaleras por acá. Para que estos aldeanos puedan subir súper fácil. Pongo escaleras por aquí. Por acá. Tenemos la trampa perfecta amigos. Hemos puesto aquí unas escaleras de madera. Para que estos aldeanos vagos. En caso de que tengan pereza. Pues puedan subir mucho más fácil. Esto va quedando así. Más o menos así. Ya está anocheciendo. Así que vamos para arriba. Vamos subiendo para acá. Con mucho cuidado no. Ay Dios mío. A los aldeanos les he quitado todas las camas que tenían en sus casas. Para que se vean obligados a subir para acá. Espero que sí lo hagan. Si eso sucede entonces amigos. Yo creo que estamos muy bien. Veamos si suben. ¿Dónde están? Los aldeanos están allá. Pero tienen que venir acá. ¿Cómo mierda les voy a hacer subir acá? Sígueme. 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 Ven. Que me sigas hijo de perra. Eres mi esclavo. Vamos. Vamos. Sígueme. 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 Vamos. Vamos. Sígueme. 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 Sube. Necesito que subas de allá arriba. Allá tienes cama. Qué triste momento amigos. Es que no me quieren seguir. No sé qué hacer para que estos desgraciados vengan para acá. Le dice una linda casita. Y esto se puede llamar casa. Que es más de una prisión. Pero no quieren venir. Esperemos que se oculte bien el sol. Que empiece a anochecer. Y vamos a ver. Ojalá. Ojalá estos desgraciados quieran subir. Acuérdense que este es el sexto capítulo. Y ya estamos haciendo esta construcción. Que es monumental. Que es épica. Un completo desafío. Porque todavía ni siquiera terminamos. Ahí viene. Ahí viene. Llegó. Tenemos nuestro primer prisionero aquí. Necesitamos cuatro más. Por lo menos que suba uno más. Está allá abajo. Le van a matar. Sube por acá perro. Mira a tu amigo. Vamos a dormir. Ya tenemos uno. Nos faltan cuatro. Creo que en esta ocasión amigos. Ya lo vamos a conseguir. Les he puesto unas camas por aquí. Para que ellos tengan que venir para acá. Para que se acerquen acá. Se acuesten aquí. Cuando ya estén acostados acá. Como ellos no van a poder dormir. O no va a amanecer. Si yo no me acuesto a dormir. Se acuestan los aldeanos. Les quito las camas. Les encierro por aquí. Y si son un poquito inteligentes. Van a tener que subir para acá. Para acostarse en sus camas que están por acá. Está anocheciendo. Ya se acostó uno. Efectivamente. Déjenme hacer una puerta por acá. Necesito hacer esto rápido. Rápido que anochece y vienen los monstruos. Ponemos la puerta por aquí. Me faltan más. Bueno. Tengo uno. Voy a quitar estas camas amigos. Para que este aliado tenga que subir. Vamos. Sube, sube. Excelente. Sube, sube, sube. Tú tranquilo. Solo sube. Acuéstate ahí. Excelente. Ya tenemos dos amigos. Le voy a poner la cama por acá. Vente, vente para acá. Aquí tienes una cama. Ven, ven, ven. Le quito la cama. Ven. Ven para acá. Acá. Ven acá. Ven acá que viene un zombie. Viene un zombie. Viene un zombie. Yo lo mato. 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 Muerte zombie. Sube, sube amigos. Sube. El plan está funcionando. Me falta uno. Y ahí el golem se está sacando a la madre. Si el golem me ayuda. Lograremos nuestro objetivo el día de hoy. Venga mi rey. Venga mi hijo. Pásale. Pásale, pásale brother. Pásale. Pásale. Y ya. Lo tenemos amigos. No. Falta uno. Ahorita ya no tenemos más aliados por aquí. Que entre estos tengan un hijito. Ya se están enamorando. Están seduciéndose. Y es la hora del amor amigos. La hora de la procreación. Ya nació. Tenemos cinco aldeanos aquí arriba amigos. Cinco aldeanos prisioneros. Lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a tapar esto. Sellamos esto con bloques. Ponemos un techo. Así. Y así. Tenemos aquí una peque. Una peque prisión. Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer amigos. Es por aquí. En una esquinita. Puede ser en esta. Puede ser en esta. En esta o en esta. Vamos a ubicar una tolva. Tolva. Y aquí tenemos amigos. Vamos a hacer tres tolvas. Ponemos esto por aquí. Esto por acá. Listo. ¿Qué hace este man acá? Ahora amigos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un cofre. No sé qué hace aquí este man. Hacemos un cofre por acá. Así. Y lo que voy a hacer amigos. Es. No sé qué hace este man aquí. Me pone nervioso. En una de las esquinas vamos a ubicar un cofre. Y voy a retirar tres bloques de piedra para ubicar al lado estas tolvas. Esto debería quedar así amigos. ¿Me das permiso? ¿Me dejas pasar? Gracias. Vamos a coger los muros que hemos traído anteriormente. Y lo que vamos a hacer es ubicar tres muros. Los muros vamos a ubicar así. Uno, dos y tres. Y vamos a cerrarlos. Vamos a cerrar todo esto. Cerramos por acá. Cerramos por acá. Cerramos por acá. Cerramos este por acá. Por acá. Por acá. Este man se me ha metido por acá. Nos sirve que se haya metido. Cerramos esto por acá. Me ha faltado un muro. Como se hacían los muros. Así. Ok. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer cuando este man se quite de aquí. Voy a empujar un poquito. Vamos a poner un cartel por ahí. Otro por acá. Y otro por acá amigos. Un cartel por ahí. Otro acá. Y otro acá. Y uno acá abajo amigos. Con esto tenemos cuatro carteles de roble ubicados en estas posiciones. Entonces amigos. Con muchísimo, pero muchísimo cuidado. Vamos a poner la lava aquí. Excelente. Se tiene que quedar así. Tal cual. Vamos a bajar por acá despacito. Vamos a poner aquí. Nos salió. Pero por qué. Ya. Ahí vamos a poner. Excelente. Listo. Se está quemando. No es mi culpa amigo. No es mi culpa brother. ¿Quién te mandó a meterte acá? Esto es lo que tenemos que hacer amigos. Ahora sí. ¿Puedo quitar esto? Esto ya está construido. Esta granja de hierro amigos. Ya técnicamente debería funcionar. A ver amigos. En cuanto a esta granja de hierro que hemos hecho. He visto que hay un problema. Y es que los golems deberían spawnear allá arriba. Pero están saliendo acá abajo. Así que. No se me ocurre otra idea que. Ay Dios mío. Me mató otra vez. Este hijo de p***. No puede ser. No puede ser. Maldita sea. Otra vez. Terrible. No. Esto realmente parece que sí funciona y parece que no. ¿Por qué no? Porque. De alguna manera. Este. Hijo de perra de acá que vemos por acá caminando. Este golem debería aparecer allá arriba. Allá arriba donde está la lava. Pero no. Está apareciendo acá abajo. Y eso es un problema. A ver amigos. Lo siguiente que he hecho es poner ese tronco. Poner madera desde el piso. Hasta acá arriba. Ubicar unas escaleras. Y estoy retirando todas estas escaleras. Con todo lo que hemos hecho hasta aquí amigos. Esta granja ya debería servir. Finalmente creo que hemos terminado. Esta granja de hierro funciona completamente. Les puedo asegurar que funciona. Nos hemos tardado como 6 o 7 horas. Solamente en construir y en probar. Hasta que estemos completamente seguros de que esta granja de hierro funciona completamente bien. A la perfección. Lo último que he hecho amigos es retirar todas las escaleras que he puesto alrededor de esta granja. He retirado todas las escaleras. Y de esa manera hemos evitado que los golems sigan apareciendo en el suelo. Y ahora si los golems están apareciendo aquí arriba. En su cajita. En su trampa. Y por lo tanto se queman. Y como resultado tenemos amigos. Lingotes de hierro. Gratis. Nunca más. Vamos a tener que estar minando. Ya no más. Bueno si vamos a hacerlo de vez en cuando. Cuando necesitemos diamantes. Pero bueno. Funciona. Funciona. Me voy a quedar aquí. Hasta que aparezca otro golem por ahí arriba. Para constatar amigos. Para comprobar de que esto funciona. Quedó genial. No se logra apreciar la trampa. En verdad creo que dijo que solo funcionaba en el día. Voy a dormir. A dormir dije. Uy se cayó la cama. Increíble amigos. Tenemos una granja de hierro automática para toda la vida. He muerto como 10 veces en hacer esto. Pero de que ha valido la pena. Cada una de las muertes lo ha valido amigos. Ahí está. Ahí está. Se está cocinando el golem. En este instante se está cocinando. Se está muriendo. Y tenemos. Tenemos. Mira. 20 en el momento. Y ahorita. 23. Esto funciona amigos. Y eso es todo en cuanto al video del día de hoy amigos. No se olviden de suscribirse. No se olviden de activar esa campanita. Yo soy Gemi. Nos vemos la siguiente ocasión. Bye bye.